Muy buenas, soy Alejandro Martínez Note. Bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy tengo un vídeo resumen increíble de este primer mes con el método 360. Bueno, ya lo verán en mi cara. Los resultados no me los creo ni yo. Parezco otra persona de ese que comenzó hace 30 días. No se pierdan este vídeo hasta el final porque les voy a contar lo que funcionó, lo que no, lo que pude hacer, lo que no y lo que estoy preparando para el próximo mes. Todo, todo, todo se los comparto ahora y les pido que todo lo que estuvieron haciendo ustedes y lo que me quieran preguntar aprovechen los comentarios. Si alguno está aquí y no sabe de lo que le estoy hablando puede aprovechar y ver este vídeo que les dejo acá con la presentación de qué es esto del método 360. Como saben yo no me siento gurú de la New Age, ni tampoco quiero serlo, no les quiero vender ningún curso, simplemente les estoy compartiendo mi experiencia, lo bueno, lo malo, los aciertos, los aprendizajes y si ustedes quieren probar, bienvenido sea, me lo pueden dejar en los comentarios. A lo largo de este vídeo les voy a estar compartiendo las personas en las que me baso para nutrirme de todas estas herramientas, son las personas que colaboran conmigo para poder llevar a cabo todo esto que estoy haciendo, que son los verdaderos especialistas en cada una de estas áreas. Para abordar lo físico desde el cuerpo físico, como les había dicho en el vídeo anterior, tenía que trabajar un poco el deporte. Eso lo hice a través de la calistenia. Estoy entrenando una hora dos veces a la semana junto a David García García a través de su método CrossWolf. El vídeo que hice con él lo publiqué la semana pasada, lo pueden ver aquí y al principio con muy poca gana, pero con voluntad y disciplina. Ahí estamos yendo. Los cambios que he notado son brutales y también estoy caminando tres veces a la semana durante una hora y también lo más importante es la alimentación, para lo cual estoy haciendo un ayuno intermitente de 24 horas. Hago una sola ingesta al día con todas las calorías que necesito para tener la energía que me hace falta para poder estar bien y les dejo las cuentas para que ustedes también vean de dónde saco la información para no cometer errores. También una o dos veces a la semana rompo este ayuno para no caer en tumba metabólica. De esta información pueden consultar o pueden ver toda la información que publican estas cuentas que les estoy dejando en pantalla. De todas maneras creo que en lo físico tengo que seguir trabajando, así que para este próximo mes tengo previsto ir al dentista para poder trabajar problemas que tengo con respecto a la alimentación, al bruxismo. También voy a trabajar con mesoterapia, con una clínica de medicina estética, porque obviamente con todo lo que voy a bajar de peso lo voy a necesitar. Así que les dejo también las cuentas de dos personas que me van a ayudar, dos especialistas que me van a ayudar con respecto a este tema. Les voy a contar un poquito más adelante, así que quédense. Bueno, una de estas cosas mágicas que suceden cuando uno vibra alto y entonces algo se va a sumar a esto del tema del cuerpo físico, pero bueno hay mucho más en lo que hay que trabajar. Y les hablaba del caminar y el caminar también se relaciona con trabajar este cambio desde lo energético, porque la energía del sol es energía vitamina D, vitamina que me ha permitido tener mucha más fuerza, mucha más energía, pero en este campo siento que tengo que hacer muchos más cambios. También he trabajado mucho el agradecimiento, levantarme todos los días y agradecer por por realmente estar vivo. He trabajado con un amigo, con Facundo, a quien le estoy muy agradecido. Les voy a dejar su Instagram también en pantalla, que me ha pedido que me conecte con mis latidos. Me he comprado un estetoscopio con el que puedo escucharme y darme cuenta que estoy vivo. Eso me ha ayudado muchísimo y creo que esas vibraciones hacen que todo cambie. Agradecer tener un plato de comida, tener un techo. Verdaderamente cuando uno se da cuenta de lo afortunado que es, toda esa energía recae en el día a día. Pero creo que tengo que trabajar mucho más esto, así que también he contactado a un interiorista que va a estar trabajando este próximo mes. También les dejo el Instagram en pantalla para que vean un poco lo que hace y realmente creo que puede llegar a introducir un cambio increíble en este aspecto y en otros cuerpos que van a ayudar a este cambio. Así que ya les iré contando sobre sobre este tema y otros que introduciré el próximo mes. Bueno, en el campo emocional he trabajado como les había adelantado con la técnica del espejo y he sonreído frente a él a pesar de no tener ganas. Me he dicho qué guapo que estás, como te quiero, te mereces lo mejor y el cambio ha sido radical. Verdaderamente creo plenamente en estas técnicas. También me ha ayudado mucho Facundo, como les dije en el bloque anterior, también con todo el tema emocional y tengo previsto para este mes también consultar a una coach holística que también les dejo aquí en pantalla su Instagram para que ya vayan conociéndola y sabiendo de qué se trata lo que van a ver en el próximo mes. Bueno, me vine a la cama primero porque les había hablado acerca del estetoscopio que lo hago antes de irme a dormir. Acá lo tienen. La verdad es que me ha salido regalado porque es un estetoscopio que no es médico. Es simplemente para escuchar los latidos del corazón. Y les había dicho que en el campo mental iba a trabajar el método Tesla 369 que si no saben de qué se trata les dejo el vídeo aquí arriba. Pero la verdad es que no me sentía con la vibración adecuada para poder manifestar algo bueno. A pesar de que he tenido algunas manifestaciones muy bonitas como por ejemplo de la nada, como por arte de magia. Alguien se enteró que estaba con todo este cambio y se vino con una bicicleta de spinning que van a ver en pantalla porque les voy a mostrar las imágenes que sale una pasta dirían acá en España. Me la regaló completamente nueva en caja sin estrenar para que pudiese empezar a utilizarla. Así que este próximo mes ya voy a estar sobre ella gastando calorías. Pero he cambiado esto por meditaciones a la hora de irme a dormir que provocan una reprogramación subconsciente. Son meditaciones del tipo de yo soy que les dejo aquí un enlace a la que tienen aquí en mi canal de YouTube. O hay muchas por ejemplo yo utilizo la aplicación de Insight Timer donde también van a poder encontrar mi perfil. Pero bueno hay mucha gente que hace muy buenas meditaciones de este tipo y pueden encontrar en esta aplicación. Y donde también encontré como una agenda como un cuaderno de notas de estado de ánimo. Y por qué ese estado de ánimo y verdaderamente es muy útil para saber qué es lo que está pasando en tu vida a medida que pasan los días. E incluso he tomado notas acerca de cómo me encontraba cada día y eso ha sido una excelente decisión. Y dos cosas que tengo previstas para el próximo mes son hacer un detox del móvil una hora antes de irme a dormir. No lo voy a dejar cargando más en la mesa de noche de la cama sino que lo voy a hacer en otra habitación. Y la segunda cosa es hacer un tablero de visualización. Lo voy a hacer en la pantalla del ordenador para tenerlo siempre presente cuando estoy trabajando con las cosas que voy a poner en el decreto justamente del método Tesla 369. Bueno y desde lo espiritual les conté que iba a hacer la meditación deshaciéndonos del peso. Y no les voy a mentir, la verdad es que no la pude hacer por las mañanas. Lo dejaré para el próximo mes. Creo que tengo que trabajar eso porque me he levantado todas las mañanas y lo primero que hago es abrir el móvil. Pero sí he hecho otras cosas que me han ayudado mucho. Tomar respiraciones profundas en los momentos en los que me sentía mal ha sido una de las cosas que más me ha conectado. Pero a pesar de no hacer meditaciones guiadas, estar en silencio ha sido lo más cercano a ponerme en este plano. Uno que debo trabajar mucho más en este próximo mes. Ahora algo que quiero compartir con todos ustedes es cómo ha resultado todo esto. Y la verdad es que quiero decirles que estoy muy contento. Con el correr de los días me di cuenta que debía vivir en abundancia. Y entonces en vez de cargar combustible en la furgoneta cuando llegaba hasta el mínimo y sonaba la alarma. Empecé a cargar combustible cuando estaba a mitad de tanque. Me ocupé de que esté limpia y ordenada la furgoneta, la casa. Bueno, he empezado a cambiar chip por distintos lugares y empezaron a pasar cosas algunas que no me las esperaba. Como por ejemplo lo de la bicicleta que ya les conté. Otra cosa muy curiosa. Bueno, ustedes saben que y si no lo saben se enteran ahora que lo de la calva siempre ha sido un problema para mí. Y he comprado un shampoo. Que bueno, esto no es publicidad, pero les dejo el enlace de Amazon. Ya saben que ahí me llevo una pequeña comisión, o sea que me pueden ayudar. Pero con unos pequeños masajes de 60 segundos y este shampoo de cafeína que parece mágico. Igual que todo lo que está sucediendo. Miren esta foto y miren esto que está acá. O sea, no me lo puedo creer. También yo creo que la reducción de estrés, la meditación, el hecho de la respiración, estar más en calma, más en positivo. No sé qué de todo esto me puede dar la respuesta, pero el cambio está a la vista. Y otras cosas que sí verdaderamente estaban en los objetivos. El hecho de levantarme cada mañana y tener mucha más energía, ganas de enfrentar el día. Y por supuesto darle valor a las cosas, estar agradecido, poder disfrutar el momento presente. Han sido cambios rotundos. Y otros físicos como que la balanza me esté dando una alegría constante. Que esté bajando de peso, que la ropa me quede grande. Seguramente la estaré donando porque ese intercambio de energía también ayudará. Espero que les haya gustado este vídeo. Que vean igual que yo que los resultados son maravillosos. Que se animen a acompañarme en este camino. Que me dejen en los comentarios qué les ha parecido. Si tienen alguna sugerencia, si me quieren recomendar algo. Si algo no les parece bien, si algo les parece fenomenal. Yo voy a estar súper atento a todo lo que me escriban y les voy a estar respondiendo. Y los veo la semana que viene con un nuevo vídeo acerca de qué es lo que se viene este próximo mes. Y por supuesto los dejo con la nueva frase de cabecera que ya les estuve anticipando. Nos vemos en el camino. Que aquí también hay mucho mundo que recorrer. Atención mis colloc. Ternoc. Respir.